¡Hey Lali Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 17 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo, bienvenidos a un nuevo episodio después del mercado de fichajes en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho porque estoy grabando este video, soy completamente honesto, saben que me voy a ir de viaje, estoy intentando dejar los videos preparados. Estoy grabando este video prácticamente después de que grabé el otro episodio, espero que les hayan gustado los fichajes. En este episodio vamos a ver si responden los fichajes del cohen que llegó Lars Unersal como arquero suplente, llegó Apóstolos, el Apocalipsis, Belius y Hulk para reforzar nuestro equipo, el brasileño que tiene unas ventaderas enormes. Así se para el Hamburgo para enfrentar al Stuttgart, un equipo que en nuestra realidad hamburguesca, hamburguesa, está jugando muy bien. Vemos que Marco Tugger es un lateral por derecha, improvisado porque Marcel Jansen está lesionado, también está lesionado, pierde la suga por lo que resta de la temporada. Ataca al Hamburgo, el remate es de Rojas, ¿se acuerdan del Messi Kiwi? Pues aquí está de titular Rojas por la banda de la derecha, acá se anota un golazo. Timo Horn se aventó solo para la fotografía y el Stuttgart simplemente se quedó cerca. Siguiente jugada, este es Hulk, Hulk con su velocidad abusiva, Hulk es un bully, Hulk remata el rebote, le cagó a Max Meyer. Gol de Max Meyer, el ex Schalke hacía nota y ojo con la pirueta de Max Meyer, se sintió como todo un gimnasta olímpico. El público que hizo el viaje, esos que están ahí en ese hueco, Hulk con una semiasistencia, el balón le cae a Max Meyer, remata y anota su sexto gol de la campaña. Max Meyer ha sido un excelente pichaje, un jugadorazo simplemente y vio a Timo Werner, arrancó el ex Stuttgart, Stuttgart, le va a anotar a su ex equipo, la ley del ex no se cumplió. Qué jugadón estaba haciendo Timo Werner, si lo anotaba, te ibas directo a los libros de historia, te ibas a la selección absoluta. Alemania, siguiente jugada, el remate es de Niklas Zelle, gol de Zelle. No sé cómo decirlo muy bien, no he escuchado muy bien esa pronunciación. Hace mucho que no anotaba gol con un central de tiro de esquina, creo que la última vez fue con Oli Brodhead y de ahí en más Michael Nancy en una de esas, con el Nottingham Forest. Excelente el remate del buen Niklas, anota su primer gol, si no me equivoco, con la camiseta del Hamburgo, ataca Christoph Kramer y por poco anota el tercer gol. Estamos pasándole como una planadora al Stuttgart, 2 a 0, le vamos ganando y muy buen partido, todos y cada uno de mis jugadores me gusta que estén reaccionando. Henry Valdez está contento, sabe que él ha hecho los fichajes, que es su equipo Timo Werner. Ojo con el remate de Timo Werner, que casi casi anota el 3 a 0 y Timo Werner que está chaparrísimo, él les ganó a un mundo de jugadores del Stuttgart. El Hamburgo tiene hambre de gol y quien tiene más hambre es Hulk, Hulk destruye, Hulk destruye, gol de Hulk. El debut se ha completado, se estrena Hulk con la camiseta del Hamburgo, con el dinosaurio, se monta en un tiranosaurio Rex, en un velociraptor y Hulk anota un golazo individual, una excelente técnica que tiene este brasileño. Un golazo de Hulk, simplemente su primer gol en la Bundesliga, el 3. Iba a decir algo, pero no sé cuántos niños estén viendo esto y no me gustaría decir esa clase de cosas con el número 13. Algunos de ustedes que tal vez sean mayores o sean más vivos, posiblemente alguna frase con el número 13 que me viene a la mente inmediato. Le ganamos al Stuttgart 3 a 0 en su casa con goles de Max Meyer, Niklas Zule y Hulk. Un gol de Hulk, vamos a ver en asistencia Johannes Geis y ojo también con Max Meyer que están liderando la Bundesliga en asistencia. Excelente, vemos que también entró Apóstolos Velos de Cambio. Nos vamos al siguiente partido porque nos tenemos que enfrentar al Hannover 96-919 de el Hannover porque es el equipo de Alfredo Talavera. Sí, Talavera, el mexicano es el arquero del Hannover. Antes estaba Ron Robertshila y ahora está Tala. Nos enfrentamos al número 11 de la Bundesliga. Vamos a intentar ganar y seguir sumando puntos para ser los líderes de la Bundesliga. Vemos que ahí está Alfredo Talavera, orgullo mexicano. Ojo también con Leonardo Wittencourt y con Lars Stindl. Para mí son los mejores jugadores de este equipo y vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros sacamos el cuadro, el lujo. Vamos a ver que vamos a estar rotando mucho. Allá adelante Adnan Januzay, a Timo Werner y a Hulk. En este partido aparece Hulk, Héctor Villalba y Adnan Januzay. Vamos a ver si nos pueden regalar alegrías. También la improvisamos a Hüger ahora como lateral por izquierda. A ver si nos funciona por esa zona del campo. Nos vamos guiando al partido. Este es Hüger. ¿Qué va a hacer Hüger? Hüger. 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 Y Westermann no... Madre mía. Gol del Hannover. Prácticamente se lo regaló Hüger y Westermann. Yo creo que se andaba ligando una periodista, una fotógrafa. No sé dónde estaba Westermann. Nos está fallando nuestro capitán Westermann. Ha perdido poco a poco el puesto titular. Siguiente jugada de ataque alejando a ver Lars Stindl. Timo Werner. Demostrando que tiene unos reflejos sensacionales como casi todos los porteros alemanes. Es raro ver un arquero alemán malo. Max Meyer con la individual remate fuera del área con su pierna buena. Pero muy bien en el fondo Alfredo Talavera. Nos vamos al segundo tiempo. Y este es Hulk. ¿Qué va a hacer Hulk? Hulk destruye. Hulk mata. Hulk la hace individual. Hulk remata al arco de Talavera. Y gol de Hulk. Doblete de Hulk en este episodio. O sea, primer partido gol y ahora segundo partido gol. Hulk lleva dos goles en un episodio. Hulk se quiere ganar a la afición. Se quiere ganar a los leales youtuberos. Espero que les haya gustado en verdad el fichaje de Hulk. Yo estoy maravillado. Me encanta usar a Hulk. Hace mucho, muchísimo que no fichaba a Hulk con modo carrera. ¡Gol de Z! ¡Qué golazo del Hannover! ¡Golazo! El remate de cabeza casi casi entrando al área. Y Mustafa, Pektemek, golazo. Simplemente un golazo. Pero Hulk no se va a quedar con los brazos cruzados. Le da el balón al Apocalipsis. El Apocalipsis para Hulk. El remate. El arquero es Talavera. Andan, ya nos hay Hulk. El contraremate. ¡El Apocalipsis, Belios! Es el gol de Belios. El griego, el Apocalipsis. Anota gol con Henry Valdés. El que alguna vez trabajara bajo las riendas de Don Carlino Reynoso. Ya con ese Everton histórico. Ahora es... Bueno, no fue tan histórico. Creo que no ganamos nada. Gol del Apocalipsis, Belios. Está de regreso a Casa Deportes. Johannes Gais con la individual. ¡Madre de Dios! Casi anota un golazo de Johannes Gais. Que también ha sido uno de los candidatos a mejor jugador de la serie. Espectacular el remate de Johannes Gais con la pierna buena. Y por poco fusila el arco de Tala. Siguiente jugada. El Hamburgo quiere ganarlo. Sí o sí, Timo Werner. Timo Werner descolgando el centro. Le cae el rebote. Timo Werner remata. ¡Talavera! Simplemente espectacularlo el arquero mexicano. Si ya está en el Hannover es que de seguro la selección del Piojo Herrera ya lo debe tener como titular. ¡Qué Memo Choa! ¡Qué nada! Es Talavera el titular. Y el remate no se produce. El contraremate se produce. El requete contraremate. El archi contraremate. ¡Tito Villalba! Dos a dos. Por poco ganamos este partido. Antes de que se muriera empatamos. Casi casi es un empate por episodio con esta Bundesliga que es complicadísimo. Complicadísimo jugar en esta liga. En la realidad es una liga simplemente sensacional. Existir su proyecto juvenil. Los jugadores experimentados que tienen en ella. Y después está el Bayern Múnich que es otra liga distinta. Pero simplemente esperemos. Eso poco a poco creo que va a ir cambiando. Tal vez la siguiente temporada vamos a ver menos de eso. Con equipos como el Wolfsburg. El Borussia Dortmund se hace un replanteamiento de su esquema. De todo que necesita hacer un replanteamiento el Borussia Dortmund. Ojo con equipos como el Bayern Leverkusen. Y otros equipos. El Borussia Mönchengladbach. Definitivamente que se puede meter a Champions League esta temporada. Nosotros estamos aquí con Bayern Múnich. Bayern Leverkusen Schalke y Wolfsburg en los primeros puestos. Nos enfrentamos al puesto número 17 en el Nuremberg. En el papel es un partido sencillo. Vemos que improvisamos un tridente ataque que luce muy interesante. Timo Werner, Adnan Januzay y Hulk como delantero. Vamos a ver si nos funciona este tridente. Tito Villalba nos ha fallado un poco cuando sale titular. Sobre todo en la liga, en la copa lo había hecho muy bien. Pero ahora vamos a ver qué nos sucede con este tridente. Casi casi con los cuatro jinetes del apocalipsis. Les podemos decir así a Max Mayer, Hulk, Adnan Januzay y Timo Werner. Hablando de Max Mayer, ¿qué va a hacer Max Mayer? Le pone el balón a Christoph Kramer. Y remata, pero sale muy bien el arquero en Nuremberg a Chikar. Y vemos que Christoph Kramer no se lo puede creer. Siguiente juego nos tenemos que ir al arco de Timo Horn. Para que nos regale un lance sensacional. El super arquero alemán. Ahora en el segundo tiempo el balón va para Hulk. Estamos en 184. Está muy bien el partido Hulk, Hulk, Hulk. Triplete en este episodio. Un partido, gol. Dos partidos, gol. Tres partidos, gol. Hulk nos regala un golazo. Nos regala un poco de samba. ¡Eh! ¡Eh! Así no se canta la samba. Bueno, a ver, voy a bailar aquí en mi cuarto. Le ganamos al Nuremberg por la mínima. Uno a cero en el Imtec Arena. Timo Horn con unas sin mangas. Se ve genial Timo Horn así sin mangas, ¿no? Hulk está convirtiéndose en el máximo referente del Hamburgo. Con los cuatro jinetes del apocalipsis. ¡Ay! Estaría padre que fuera el delantero de Elias. ¿No? Y si serían los cuatro jinetes del apocalipsis. Pero no, es Hulk. Es World War Hulk. Ahí para los que les gusten los cómics. Es un superhéroe, de verdad. Hulk. Y pues tiene unas sentaderas muy grandes. ¿No? ¿Soy el único que piensa eso? No, no. Definitivamente, ¿no? Y vemos que ya estamos en una cómoda situación en la Bundesliga. Estamos a cinco puntos del Schalke. También el Bayern Munich nos está persiguiendo. Vemos que el Nuremberg lo terminamos de hundir prácticamente. Y la lucha por los primeros puestos está muy interesante. Nos vamos a enfrentar en las semifinales de la apocal contra el Schalke 04. Y en la otra instancia, en la otra llave, está el Eintracht Frankfurt y el Stuttgart. Vemos que el Eintracht Frankfurt se atendió al Bayern Munich. Así que posiblemente podríamos ganar la apocal y la Bundesliga el doblete. Y posiblemente nos van a llegar las ofertas. En todos los episodios, en todos los partidos he intentado que me lleguen ofertas. He estado pidiendo ser entrenador de otros equipos. Por ahí por los que preguntaban de que ya se está apareciendo a la serie el Nottingham Forest. Pero no, recuerden que en esta serie definitivamente tenemos que cambiar de equipo en algún punto. A lo mejor si ganamos la liga y la apocal ya nos llegan las ofertas con más facilidad. O si intentamos dirigir nosotros un equipo, nos dirán, sí, por favor, dirígenos. Y obviamente está sobre todas las cosas intentar dirigir en España. Es la prioridad. O en Italia, en una de esas. En los comentarios ya he visto que muchos de ustedes me piden que el Valencia, que el Málaga, la Real Sociedad, Inter de Milán. Milan, volvió al Inter de Milán, estaría muy interesante. En Italia, la Roma que se está hundiendo en la Realidad. Hay muchas posibilidades. Así luce el calendario. Ya cada vez queda poco en esta segunda temporada con el Hamburgo. Porque ha habido muy pocos partidos. Y va a haber muy pocos partidos. Y pues, leales, youtuberos, como pueden ver, así es lo que resta prácticamente. Son como, si no me fallan mis cálculos, como cuatro o cinco episodios más. O tres, inclusive. Leales, youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que ser si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar enterados de tal actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Y leales, youtubers. No olviden comer frutas y verduras. Porque ahí nos solemos, YouTube.